Música 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 Lauan, Juan me ha enviado a hacer un recado en la catedral. ¿Hay algo que debas saber? No mucho, solo que la gente dice que está encantada. ¿Encantada? ¿Como tiene un fantasma? Sí, claro. En fin, la catedral ha estado cerrada durante años, pero hay un andamio alrededor. Probablemente puedas usar eso para trepar a una ventana y entrar. ¿Seguro que aún quieres hacerle los recados a Juan? ¿Por qué no? Como quieras, campeón. Música No puede ser. No debería estar aquí. ¿Es el problema en el pieza? No, todo es... No debería estar aquí. No debería estar aquí. No debería estar aquí. No debería estar aquí. ¡Ah! 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 Bienvenido, desconocido. Aquí es donde termina tu viaje. Muchos han venido aquí. Ninguno ha salido vivo. A veces, me pregunto qué sentís. Seres primitivos, ladrones superados por la avaricia, rodeados de maravillas que no alcanzáis a comprender. Y entonces, me aburro de preguntarme cosas. Y os mato. ¿Qué cojones pasó aquí? ¿Estás ahí? Me llamo Aiden. Solo quiero hablar. Vamos a ir. ¿Qué cojones? ¡Gracias! ¡Gracias! Siente la ira de Leto. Prepárate para morir, escoria insignificante. ¡Gracias! ¡Leto, ustedes seinparan viva! ¡Leto, ustedes seinparan viva! ¡Muere, escoria humana! ¡Nesto te destripará vivo! ¡Nesto te destripará vivo! ¡Arrodíllate ante lejos, su rey, Kurt! ¡Arrodíllate ante lejos, su rey, Kurt! ¡Prepárate para morir! ¡Escoria insignificante! ¡Arrodíllate ante lejos, su rey, Kurt! ¡Arrodíllate ante lejos, su rey, Kurt! ¡Arrodíllate ante lejos, su rey, Kurt! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Historia humana! ¡Prepárate para morir! ¡Historia insignificante! ¡Leto lo hace prisionero! ¡Leto! ¡No! ¡Pagarás por esto, ladrón! ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Qué curioso! ¡Como un insecto inconsciente del pie que se cierne sobre él! Tengo un trabajo para ti. Y yo tengo una sorpresa para ti. Espero que te guste esta estancia, porque será tu lugar de descanso eterno. ¡Eh! ¡Vaya genial! Cables, tengo que encontrar una fuente de energía. ¡Vaya! ¡Vaya genial! ¡No! ¡Vaya genial! ¡Vaya genial! ¡Tengo un encargo para ti! ¡Venga, tío! ¡Eh! ¡Tú! ¿Dónde estás? ¡Déjame en paz, pesado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¡Escucha, pirado! ¿Por qué tienes que molestarme? ¡Déjame en paz, me oyes! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Contenedor de inhibidores inventado. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 La casa. La casa. La casa. La casa. La casa. Esta subida es mazo de chunga. Una maravilla, ¿verdad? Un milagro de la arquitectura. El pináculo de los logros de la humanidad. La corona de gloria de nuestros ancestros. Y ahora, subimos por ella como monos. Lo conseguí. Bien hecho. Veo que no te desanimas fácilmente. Soy muy terco. Bien. Tal vez me seas útil. Vuelve conmigo. Vamos a pasar a una. El tengan un des Olio. El deschileú Zéens. Embrarse de coleser. Oh! ¡Suscríbete! ¿Lo tienes? Bien. Espera un momento. ¿Ya está? No es que fuera muy difícil. Vale, entonces, ¿cuál es la sorpresa? ¿Qué quieres a cambio? Tienes poco que ofrecer que me pueda ser de utilidad. Espera, ¿qué? Soy un programador en un mundo de gente que solo come, caga y duerme. ¿Con qué ibas a pagarme? ¿Con una piel de cerdo? ¿Con cinco botellas de alcohol? La sorpresa es que lo he hecho por amistad. Caray, sí que ha sido una sorpresa. Es un honor, supongo. Has superado mis trampas, derrotado mis defensas. Confianza mutua, Aiden. Esa será mi recompensa. Vale, Kurt. Y... Gracias. Juan, éxito. Kurt ha arreglado el micrófono. Sabía que lo conseguirías. Pero te quedaste muy corto al contarme lo rarito que era ese tipo. Te dije que estaba bastante pirado. Por eso no me gusta estar solo. No quiero acabar como él. ¿Y ahora qué? Por radio, no. Ven a verme a mi cuartel general en el barco. Ven a verme a mi cuartel. Ven a verme a mi cuartel. Contenedor de inhibidores detectado. ¡C assassinar! ¡Dale! ¡Dale! ¡AAAAA! ¡M reconsider! ¡Gracias! 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 Ya está, arreglado. ¡Shh! Más bajo. A veces las paredes se escuchan. ¿Sabes qué es eso, Aiden? Parecen... Pardigones. Munición. Dios, qué triste. Son huevos, Aiden. Tienes unos pollos muy pequeños. Huevos de pez. De esturión beluga, para ser exactos. Traídos directamente del mar Caspio. Se consideran el único verdadero caviar del mundo. Se derriten en la lengua. Y te permiten saborear las olas de un mar negro y profundo en un país lejano. El mundo está lleno de cosas bellas, de... sensaciones maravillosas. Chicos y chicas guapos. Pero esos soldados embrutecidos no se dan cuenta. Matan por el futuro y se olvidan del presente. ¿Quién es? Los comandantes Mat del mundo. Por favor, acompáñame. Me he ocupado de las luces ultravioleta. ¿Te ha confiado Mat porque necesita luces en un lugar en el que todavía no hay electricidad? ¿Y cómo va a llevar a cabo esa misión suicida? Eso pensaba. Llámale. Dile que entregaremos las luces en el estudio de televisión. Mat, las luces están listas y a la espera. Entendido Aiden. Buen trabajo. Espero que Juan no te haya causado problemas. Juan es un poco gruñón, pero puedo manejarlo. Es una buena forma de verlo. A los perros rabiosos hay que mantenerlos a raya. Y si intentan morder, se les da a matar y le. Aiden, es hora de que nos encontremos y charlemos sobre cómo ocuparnos de esa puñetera antena. Espera mi señal. Entendido. Como puedes ver, a Jack le gusta dar órdenes. Estate atento a la radio. Se te informará pronto sobre la reunión. Llámate del probablemente en Ber Berlanzin también a una reunión. Bueno. Subtítulos en Berlanzin. Gracias por ver el video.